Hay un camino que seguir Hay muchas puertas que se van a abrir Amor es para conquistar Que más puedo decir si hay mucho por andar Aquí nos puede pasar Aquí nos puede pasar Hay muchos sueños que vivir También amigos para compartir A ver que dice el corazón Que más puedo decir si suena esta canción Aquí se pone mejor Aquí se pone mejor Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Es un lugar para los dos Siento hoy latir más fuerte el corazón Yo sé que voy a conocer Las cosas que esperaba y que tanto soñé Aquí puede suceder Aquí puede suceder Aquí puede suceder Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Ven a bailar Aquí puede suceder Aquí puede suceder Aquí puede suceder Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Esta fiesta va a empezar Esta fiesta va a empezar Nos tenemos que animar Hoy podemos disfrutar Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar Ven a bailar